de la ciudad de México y el otro en Sinaloa. Sin filtro sanitario, aeropuerto y central de autobuses a pesar del coronavirus. Maquiladoras sin contratiempos para surtir materia prima proveniente de China. Decidirán situación legal de delincuentes detenidos con armas en Hidalgo. Liberan a detenidos por posesión de droga en Piedras Negras. Arrestan a mujer en el puente internacional número 2. Será buscada en dos condados de Texas. Detienen al residente de Ubalde en posesión de cristal. Reportan grave a hombre navajeado por su esposa en la Lázaro Cárdenas. Descarta el municipio operación de Table Dance. No están permitidos estos negocios en Piedras Negras. De esto y mucho más esta noche. Estamos listos. Y nosotros, nosotros así comenzamos. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 8 ya con un minuto y la temperatura en Piedras Negras en los 19 grados centígrados. Teníamos 20 grados como máxima. Ya bajó a 19. Esta noche una mínima en los 7 grados. Descenderá exactamente, pues, bastantes grados, ¿eh? 7 la mínima esta noche. Para este sábado, el último día del segundo mes del año, mañana. Es año bisiesto. Mañana tendremos una máxima de 24 y una mínima en 12 grados centígrados. El cielo estará soleado, despejado. Abra puertas y ventanas. Que salgan los olores. Que salgan los... Pues, el mal olor de casa. Por estos fríos que hemos mantenido, sí, que circule el aire por las casas de Piedras Negras. Domingo, todavía con una temperatura más alta. 28 como máxima, mínima en 14. El cielo mayormente nublado. El lunes, el lunes ya es 2 de marzo, ¿eh? 29 como máxima, todavía más caliente, ¿eh? 17 como mínima. Y el martes ya regresa la probabilidad de lluvia para Piedras Negras. 26 como máxima, mínima en 11 con un 20% de probabilidades de lluvia. Recuerde usted que el próximo sábado por la noche hay que adelantar el reloj una hora. Porque comenzamos con el cambio de horario. El próximo sábado, antes de dormir, hay que adelantar el reloj una hora. El 8 de marzo comienza el nuevo horario. Anótenlo en la agenda. Ese es el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo. 8 ya con 3, 6 grados la temperatura. Está fría ya la noche, ¿eh? Ya bajo la temperatura 6 grados. Bueno, pues ahí vamos con el puente internacional número 1 lleno de caseta a caseta. Haga conciencia que las filas serán largas por el puente 1. Puente 2, mi querido Eduardo Loaiza. A ver cómo se encuentra el cruce internacional número 2. Uy, ese también está lleno. Ambos cruces internacionales llenos. Es que ya pagaron. Ya pagaron, Juan Gutiérrez. Por eso ya hay fila para cruzar a los Estados Unidos. Bueno, quiero ir a Eagle Pass, pero hay que comprar, hay que cambiar a dólares. Perfecto, no se preocupe. Vamos a las casas de cambio. A la compra, 17.60. A la venta, en 18 con 15. Ese es el tipo de cambio esta noche. Gracias a nuestros amigos que están al pendiente de nosotros. 8 con 4, la temperatura estable en Piedras Negras. Gracias por estar con nosotros esta noche en Telezócalo Nocturno. Una nota que ha corrido como reguero de pólvora es el tema del coronavirus. El día de hoy, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López, dijo que existe un caso confirmado de coronavirus en la Ciudad de México. Se trata de un joven quien se encuentra estable, está en observación y en aislamiento. El paciente confirmado está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, en la capital de México, a la espera, donde se le realizan varios análisis. Según informa Hugo López, señaló que el paciente dio positivo en primera y segunda prueba de COVID-19. E indicó que hay un segundo caso de estudio en Sinaloa, el paciente permanece en hotel. Ese caso también ya fue confirmado. Hay dos casos de coronavirus en México. Ahora, Coahuila activó el protocolo contra el coronavirus. Coahuila se colocó a la delantera en el país en las acciones contra el coronavirus al activar los protocolos de prevención, diagnóstico, contención y tratamiento. Como parte de ello, se tienen las líneas de aislamiento en 15 hospitales de la entidad para los casos que presentan el COVID-19. Así lo dijo Roberto Bernal, quien es el secretario de Salud en Coahuila. Somos el estado que más adelantado va. Estos protocolos son en todos los hospitales. Ningún estado lo tiene todavía. Todos los hospitales. Los 15 han sido analizados y hemos visto cómo podemos aislarlos y cuáles van a ser los flujos de entrada y los flujos de asistencia general. Así lo dijo hoy Roberto Bernal, quien es secretario de Salud. Aquí en Coahuila, el gobernador hoy habló precisamente de este tema. Hizo una breve intervención el gobernador de este tema del coronavirus hoy en una reunión de la CONAGO, que es una reunión con los gobernadores. Y habló de esto, de este coronavirus. Y esto fue lo que dijo. El tema ahorita del famoso virus, pues nos obliga no solamente a estar viendo cuál es la acción que pudiera tener el sector salud nacional, sino tomar nuestras propias medidas para, dentro de nuestras conexiones de vuelo, carreteras y demás, no establecer retenes ni mucho menos, sino muy puntualmente cómo nos ponemos de acuerdo para poder trabajar con nuestro sector salud y que también de alguna forma tomemos protocolos de cuidado antes de que se venga esto, que hoy vimos que no sé la realidad. Hoy en la mañana vi el anuncio de dos casos en México. Ahora, eso fue en la reunión de la CONAGO. Hoy por la mañana tuvimos en el foro al epidemiólogo jurisdiccional, el doctor Fermín Pérez. Él nos habló precisamente de esta alerta sanitaria que hay en todo el país, en Coahuila y en la región norte, precisamente de nuestro estado. Y dijo que ante estos casos confirmados de coronavirus, Coahuila ya se puso a trabajar. Ante los casos confirmados de coronavirus en el país, uno en Sinaloa y otro en la Ciudad de México, personal de la jurisdicción sanitaria, fue convocado a Saltillo para participar en una reunión extraordinaria para definir el plan de acción a implementar y los planes de trabajo en los hospitales y jurisdicciones sanitarias. Lo anterior fue dado a conocer por el epidemiólogo jurisdiccional Fermín Pérez Ortiz y agregó que de esa manera, al presentarse los dos casos confirmados, la región ya se encuentra bajo vigilancia epidemiológica. Indicó que una de las primeras acciones implementadas fue la de reestructurar el área de urgencia del Hospital Salvador Chavarría con la finalidad de tener espacio en donde internar a pacientes sospechosos de coronavirus. El doctor Pérez Ortiz dijo que la Secretaría de Salud de Coahuila proporcionó a las áreas de epidemiología de las jurisdicciones sanitarias medio de transporte viral para tomar muestras, equipos de protección personal y además de que se cuenta el personal debidamente capacitado. Esperamos, verdad, a ver cómo se comporta este virus en nuestro país, ver cómo se van presentando casos, en dónde se van a estar presentando casos, pero independientemente de eso, nosotros estamos preparados como jurisdicción para poder dar frente a esta situación. Ya nuestro hospital general lo reorganizamos, lo reestructuramos en las semanas pasadas, hicimos una modificación ahí en las áreas de urgencias para poder tener áreas disponibles en caso que tuviéramos pacientes que requieran hospitalización con esta enfermedad. Entonces, ¿ahora sí ya estamos en una alerta? Sí, efectivamente, ahora ya está el virus circulando en nuestro país, vamos a ver estos días el comportamiento de este mismo, esperemos cómo se van suscitando los casos nuevos, en qué estados, pero digo, por lo pronto, nosotros estamos preparados para poder dar frente a esto, nos trajimos medios de transporte viral para tomar nuestras muestras, ya las tenemos aquí en existencia, tenemos nuestros equipos de protección personal. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Hoy nuestros compañeros realizaron varias visitas a algunos puntos importantes como es la central de autobuses y el aeropuerto, y esto fue lo que encontramos. Aunque ya se confirmaron dos casos positivos de coronavirus en el país, uno en Ciudad de México y otro en Culiacán, Sinaloa, ninguna autoridad de salud está implementando filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras y en la central de autobuses para evitar posibles contagios entre la población. Ello a pesar de que por ser frontera, existe un flujo constante de personas provenientes ya sea del interior de México o Estados Unidos, tanto vía aérea como terrestre, sin contar el número de viajeros en vehículos privados. Tan solo a la central de autobuses arriban un promedio de 40 a 50 camiones diariamente procedentes de lugares como Ciudad de México. Houston y San Antonio informó el gerente Ismael González Martínez. Mire, tenemos de la Ciudad de México, Querétaro, San Luis, Torreón, Saltillo, Monterrey, y tenemos también de la Unión Americana que llegan de Garland, San Antonio y Houston. Mire, hasta la fecha no, han venido, han hecho aquí campaña, han puesto publicidad, vienen, como le digo, en la campaña, van con sus uniformes, aquí le dan recomendaciones a la gente, a folletos, pero a nosotros no nos han dado ningún protocolo, digo, para hacer oficial algo en taquilla. Mire, yo lo que alcanzo a escuchar es de que, pues, deben usar el cubrebocas, alejarse cuando hay una persona que estornuda seguida, igualmente atenderse, que si uno tiene mucho estornudo. Por su parte, el administrador del Aeropuerto Internacional, Juan Roberto Juan Bustamante, declaró que de recibir la orden directa del gobierno de instalar algún protocolo de salud, cooperarían de la mejor manera. Señaló que en promedio aterrizan al día 40 pasajeros provenientes de Ciudad de México, estimando que a la semana un 5% son extranjeros, de países como Brasil, Argentina y Estados Unidos, quienes viajan por temas de trabajo. Claro, este, definitivamente, el aeropuerto está a la mejor disposición. El gobernador del estado implementó lo que vienen siendo los puestos de información, que ahora ya no se van a hacer puestos de información, ¿verdad? Ahora ya va a ser un puesto de atención. Tenemos un puesto de control ahora por la Secretaría de Salud de Piedras Negras, donde tenemos un médico, una enfermera y un paramédico de base aquí, de planta, los cuales estaban informándole al usuario, ¿verdad?, a través del coronavirus, que ahora, como reincido, ya no va a ser información, va a ser un puesto ya de atención al usuario. Radio Zócalo y Super Channel 12 tuvo oportunidad de platicar con Takumi Kikawa, estudiante de intercambio de Kanagawa, Japón, quien llegó el lunes de la semana pasada con tres compañeros para tomar un curso intensivo de español. Takumi detalló que no fue revisado en ninguno de los tres aeropuertos que visitó, el de Kanagawa, Japón, la Ciudad de México y Piedras Negras, y señaló que su lugar de origen es una zona de campo donde no hay alerta por el coronavirus. Sin embargo, mencionó que actualmente su gobierno ya está tomando medidas precautorias en los aeropuertos y agregó que será la próxima semana, entre el 7 u 8 de marzo, cuando finalmente regrese a Japón. En Japón salí y llegué a la Ciudad de México y por supuesto aquí, porque es real español y inglés. Cuando yo salí todavía no había alerta. ¿Tu familia está allá, tus conocidos, tus amigos, si están en alerta o si tienen miedo de que se contagien o algo? Ah, creo que no tienen miedo. ¿Todo está normal? Sí, creo que mi ciudad es un poco campo, entonces creo que no. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Ocho ya con trece, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con el padre Juan Armando Renovato. En las iglesias de la diócesis de Piedras Negras ya recibieron instrucciones de cómo tratar el coronavirus. Y le voy a mostrar imágenes también de lo que ya se está haciendo en los aeropuertos, bueno, de esta región, pero nos interesa el de Piedras Negras. Ya tenemos material gráfico de parte de la jurisdicción sanitaria y los voy a compartir con ustedes. Eso después de la pausa. No se vaya, ya volvemos. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Fiesta en el aire 2020. Sábado 14 de marzo. Base Aérea Lovelin de Del Río, Texas. Presenta. Show aéreo con los Thunderbirds. Red Bull Air Force y mucho más. No te pierdas este gran espectáculo aéreo. La entrada es gratuita. Y las puertas se abren a partir de las 10 de la mañana. Acceso con mochilas y bolsas transparentes solamente. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Paseo de las Tinajas número 2000. Llama e infórmate. 117 4692. 8 con 17 y la temperatura en Piedras Negras en los 19 grados centígrados. Vamos a platicar con el padre Juan Armando Renovato porque desde todos los frentes, desde todas las trincheras, tenemos que hacer algo al respecto en este tema del coronavirus. Las autoridades de salud, obviamente, en el tema médico, nosotros en casa, con la familia, decirle a nuestros hijos, nosotros como padres de familia, con las personas de la tercera edad, lavarnos las manos constantemente. Si estamos con un cuadro médico como un resfriado, pues evitar asistir a lugares públicos, el cine, lugares donde estén cerrados para evitar algún contagio. Y tampoco automedicarnos. Vamos directamente con el doctor. En la iglesia también han recibido instrucciones en este tema del coronavirus. Y le agradezco mucho al padre Juan Armando Renovato, vocero de la diócesis de Piedras Negras, que me tomé la llamada para platicar precisamente de cuáles fueron las instrucciones y qué van a hacer con el coronavirus en las iglesias. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches. Vamos a platicar con el padre Renovato, quien ya está en la vía de comunicación. Y también le voy a mostrar un poquito más adelante imágenes de lo que se hace en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras. Le agradezco mucho al doctor Remilo por estas imágenes que le comparte con nosotros y que yo lo comparto con ustedes. Pero antes con el padre Renovato. Padre, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. A tus órdenes. Padre, ¿qué van a hacer ustedes como iglesia en la diócesis? ¿Qué van a hacer con el tema del coronavirus? ¿Cómo van a abonar para evitar precisamente pues esto que está sucediendo ya en todo el país? Bien, el día de hoy, durante la mañana, recibimos de parte de la conferencia del Episcopado Mexicano las indicaciones que nos invitan a que compartamos con la comunidad, a invitarlos a una cultura de prevención para esto que pudiera, pues, en algún momento dado, Dios no lo permita, llegar a nuestra comunidad. El primer punto, y esto es así con mucho énfasis, estar muy atentos a través de los medios oficiales, del sector salud, de la autoridad sanitaria, de todo aquello que vayan dando como indicación. Sabemos que existen en nuestras redes sociales pues muchas cosas que andan circulando pero que carecen de autoridad. Entonces, primero somos atentos a lo que la autoridad sanitaria nos vaya informando y muchas de estas informaciones pues se nos proporcionarán a través de los medios de comunicación calificados y que tienen autoridad para transmitir esta información. La segunda, que en las misas cambiemos algunos aspectos en nuestra celebración. Por ejemplo, el momento de la paz, el saludo de mano, que lo suprimamos por una reverencia, una reintimidación de cabeza hacia la persona que tenemos a un lado, evitando, pues, el contagio. En algunas iglesias quizás se ponga ahí algún gel para a la llegada, pues, tomarlo y ponerlo en las manos. Ojalá y esta indicación en las parroquias se pudiera dar. También en el momento del recibir la comunión se nos pide que la comunión la demos en la mano y que la persona en el momento que la recibe inmediatamente la coma para que no se la lleve consigo mismo. Sino ahí, delante del ministro que le está dando la comunión, ahí consuma la eucaristía. Buscando también con la recomendación del lavado continuo de manos para evitar, pues, alguna contaminación o contagiar en algún momento dado si llegáramos a tener algún problema de grito, de resfriado que pudiéramos contagiar. Padre, bueno, pues, están aplicando prácticamente lo mismo que se hizo en aquel tiempo de la influenza, si mal no recuerdo, ¿no? Evitar el contacto de mano a mano, la hostia se da en la mano, el gel antibacterial, que son puntos importantes de prevención, padre. Así es. Estamos en esa fase de prevención. Sí. Y si logramos, de veras, si logramos atender todas estas indicaciones, vamos a prevenir el contagio. Muy bien. Padre, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada del noticiero para darnos a conocer lo que sucede. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de este fin de semana ya, padre? A partir de este fin de semana ya, del día de mañana, pues, ya entran en práctica estas normas que el día de mañana publicaremos en nuestros medios electrónicos. Perfecto. Estaremos muy pendientes de los mismos. Padre, gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias al padre Juan Armando Renovato, vocero de la diócesis. Entonces, ya lo sabe, si usted va a la iglesia, a las misas del sábado o del domingo, ya cuando digan la paz, ya no hay que estrechar la mano, simplemente hay que hacer una reverencia. Al momento de comulgar, usted va a ir a la comunión, pues, esa comunión se le va a dar la hostia en la mano. Habrá gel antibacterial en algunas iglesias, las que puedan, por supuesto, hay que utilizar el gel antibacterial. Así que son medidas que cada quien, repito, desde su trinchera está tomando, en este caso la iglesia. Ahora, en los aeropuertos, en el aeropuerto de Piedras Negras, le muestro algunas imágenes que nos envía el doctor Armilo y le agradezco mucho que esté pendiente de nosotros. Esto es lo que se hace en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras. Aquí está, con un módulo que está al pendiente de la gente que llega a Piedras Negras y que hay un registro permanente que hay autoridades médicas, precisamente ahí es la central de autobuses en donde se está diciendo lo que se tiene que hacer, cómo se debe uno de comportar ante este coronavirus el método de la prevención que sin duda pues es vital en todas circunstancias. Ahí están trabajando en la central y están trabajando también en el Aeropuerto Internacional para todas las personas que llegan y también todas las que dejan la frontera. Así que ahí se ve el trabajo también de la jurisdicción sanitaria, bien lo mencionaba hace un par de minutos el epidemiólogo Fermín Pérez. Ahora, como personas en la vecina ciudad de Igo Paz también han tomado cartas en el asunto, ante los dos casos allá registrados en San Antonio se han puesto a trabajar también acá en el condado. Nuestro compañero Eleazar Ibarra fue con las autoridades y esto fue lo que pasó. Directivo de Clínicas Médicas Locales han coincidido en que la higiene en las personas es fundamental porque ayudará a que se pueda prevenir la enfermedad del coronavirus. Durante una conferencia de prensa ofrecida por autoridades municipales ante funcionarios de la Patrulla Fronteriza del Condado de Maverick y del Distrito Escolar se recomendó hacer lo propio con sus comunidades en cuanto a emitir las recomendaciones apropiadas. La comunidad el único anuncio es higiene lavarse las manos estar al pendiente si fueron expulsados a alguien que viene de los lugares que son mencionados donde está el virus y empiezan a tener calenturas de 100.4 tos o falta de respiración necesitan que acudir a los médicos llamar antes de ir a las oficinas de los médicos o a urgencias para poder uno prepararse antes de que llegue el paciente y no expulsar a otros pacientes que estén ahí o a los enfermeros nos dan tiempo de que los enfermeros se pongan sus mascarillas y todo lo que requiere para prevenir que ellos también se contagien ¿ha tenido algún caso que pueda considerarse sospechoso o hay que revisar a favor? ahorita no hay casos en Texas los únicos casos son los que han venido y han traído de fuera tenemos médicos listos para verlos ese mismo día que si no han tenido la vacuna contra la influenza que nos hable a 757-49-00 o 757-49-01 tenemos suficiente vacunas contra la influenza ¿un caso puede surgir un caso sospechoso de coronavirus? ¿qué es? nosotros estamos contactados con el CDC o el Texas Department of Human Services para tomar los propios steps para Super Channel 12 L.A. Saribarra 8 con 25 el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila detectó a 8 pacientes con enfermedades muy raras vea las enfermedades raras son aquellas que afectan a un grupo limitado de personas en comparación con el resto de la población y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se presentan en 5 pacientes por cada 10 mil habitantes el coordinador de información y análisis estratégico Juan Jesús Ojeda Ibarra explicó que de las más de 500 mil consultas de especialidades otorgadas en 2019 se detectó en Coahuila un paciente con la enfermedad de Marfan 2 con el síndrome de Klippelfail 2 con el síndrome de Wixon-Aldrich y 3 con sindactilia el síndrome de Marfan dijo es un trastorno que afecta las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo y cuyo nombre médico es tejido conjuntivo suele causar alteraciones en ojos esqueleto corazón y vasos sanguíneos algunas de sus manifestaciones son cuerpo y extremidades largas y delgadas así como curvatura de la columna en el caso del síndrome de Klippelfail las principales características son la fusión congénita de dos o más vértebras cervicales implantación baja de cabello cuello corto y movilidad limitada además se detectó un paciente con el síndrome de Winston-Aldrich el cual provoca hemorragias infecciones frecuentes petequias es decir puntos redondos y pequeños de color rojo eczema o inflamación de la piel enfermedades autoinmunes y neoplasias a consecuencia de una reducción en la cantidad y tamaño de plaquetas algunas como la sindactilia que es la fusión congénita o occidental de dos o más dedos entre sí pueden observarse desde el nacimiento o la infancia en este caso se detectaron tres pacientes en los hospitales generales de zona número uno en Saltillo siete en Monclova y 16 en Torreón con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara este tema del coronavirus ha pegado en distintos frentes por supuesto en Piedras Negras tenemos maquiladoras que importan sus herramientas de trabajo su material sus productos vía aérea desde China ¿hay o no hay problema con este material que llega desde aquel continente desde aquel país? tomando en cuenta que algunas maquiladoras de la localidad utilizan para sus diferentes procesos de producción materia prima proveniente de China hasta el momento los pedidos no se han visto afectados o con algún retraso así lo reconoció la presidenta de la industria mexicana de exportación Blanca Irma Tavares García quien dijo que la crisis de salud que atraviesa dicho país debido al coronavirus no ha tenido afectaciones en este sentido comentó que de igual manera las empresas de la localidad han tomado algunas medidas preventivas para buscar quien más pudiera surtir su material en caso de que se llegaran a suspender los envíos desde Asia cada vez más se complica el tema salud allá en China sabemos que muchas maquiladoras aquí instaladas en la contra de piedraneras materia prima viene de ese país hasta ahorita no hay ningún problema con ello pues mira hay algunas empresas que traen sus insumos o algunos partes o componentes de Asia hasta ahorita no tenemos reporte de algún problema en ese sentido sin embargo se está revisando también que pudiera llegar a ser alguna situación que se presentara si de algún momento dado no pudieran enviarlos si se incrementa el problema allá en Asia ¿verdad? cada empresa obviamente prevé este tipo de cosas igual ya pudieran hasta buscar otro tipo de proveedores es correcto todas las empresas están obviamente monitoreando todos sus inventarios y revisando cualquier situación y buscando las alternativas en diferentes lugares del mundo del país por supuesto también para poder subsanar esa situación en caso de que se llegara a dar ahorita no tenemos un reporte de que haya un problema muchas gracias con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada bueno hablando de salud hablando de instituciones médicas hablando del coronavirus lamentablemente desde hace un mes están detenidos los trabajos en la clínica del Issste una vez que la constructora local contratada para terminar el rezago que existía en la construcción y ampliación de la clínica hospital del Issste cumplió con los trabajos encomendados durante este mes no se ha avanzado nada en los puntos que todavía están pendientes para que la unidad sea entregada y remodelada al 100% lo anterior fue a conocer por el director de la mencionada clínica doctor José Luis Paz Habla y agregó que en lo que sí se está trabajando es en la elaboración de las cotizaciones para terminar todo lo que está pendiente además el doctor Paz Habla estableció que se le está solicitando de la dirección general del Issste todo lo relacionado a las necesidades de recurso humano para las diversas áreas de la unidad información que ya fue enviada aunado a la justificación respectiva el doctor Paz Habla indicó que adicionalmente se informó que está por llegar la segunda tanda del material para la unidad aunque aclaró que desconoce de qué se trate con la posibilidad de que se incluya el equipo médico que se necesita para las diferentes áreas lamentablemente todavía no tenemos ninguna actividad en obra está completamente parada por el momento se habló de México eso sí se notificó después de las observaciones que hemos hecho se habló con nosotros de obras y se están haciendo cotizaciones si se han hecho las cotizaciones y se están viendo los planes de contingencia para terminar todo lo pendiente sin embargo todavía no se han concretado ahorita estamos en esa parte administrativa como tal la obra está parada desde el punto de vista de acción de obra sin embargo la parte administrativa se está moviendo se está ejerciendo así mismo se nos llamó de México para pedirnos el tema de las necesidades en el recurso humano que también ya se mandó una lista de recursos humanos justamente ahorita estamos terminando un reporte que también nos volvió a pedir otra parte de México en la cual van a tratar de corroborar la información se mandó justificación de varias áreas en las que nos surge implementar especialistas e incrementar los especialistas para el nuevo hospital se me informó en esta semana de que está pendiente la llegada de material la segunda tanda de material que les había comentado con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 8 con 32 28 y serán las 9 hacemos una pausa comercial no se vaya cuando regresemos hablaremos de una persona muerta Mario Enrique Alvarado nos tiene todos los detalles no se vaya gracias a tu pago del impuesto predial Piedras Negras tu ciudad va por buen camino sin ti el corazón de esta ciudad pierde fuerza tu compromiso con ella sigue levantándole brillo dándole vida el pago de tu predial es su principal impulso y Piedras Negras cuenta contigo si pagas en febrero recibe descuentos pero sobre todo un seguro de vivienda por un año gratis este seguro cuida tu hogar de desastres naturales como incendios o inundaciones por un monto de hasta 160 mil pesos Piedras Negras es tu ciudad en Chevrolet Río Grande tu agencia de confianza estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas ventas GM Parts y seminuevos certificados contamos con vehículos cómodos tecnológicos y seguros la suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil Chevrolet Río Grande ¿Por qué una joya nunca falla? en Magenta Joyas encontrarás el regalo perfecto para esa persona especial Magenta Joyas una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de todos ya contamos con anillos de compromiso y plan de separado Magenta Joyas tiene la palabra el diputado Lenin Pérez por eso hablo por los obreros de Acuña y Piedras Negras por los mineros de la Carbonífera en Coahuila tiene la palabra el diputado Lenin Pérez primero la patria compañeros cuando tomo la palabra en la Cámara de Diputados lo hago a nombre de Coahuila y de todos los mexicanos para acabar con la corrupción favorecer el desarrollo de Coahuila y ayudar a los que más lo necesitan cuando tomo la palabra en la Cámara lo hago con valor y con fuerza como habla el norte Lenin Pérez diputado de mayoría primer informe de actividades mi palabra es Coahuila mi palabra mi palabra mi palabra es Coahuila 25 minutos ya y serán las 9 19 grados la temperatura no es jueves de motociclista no es jueves de bikers pero se acaba de registrar un accidente de un motociclista en breve le doy todos los detalles porque ya tengo a Mario Enrique Alvarado Campos en la vía de comunicación Mario adelante con tu reporte buenas noches buenas noches a todos nuestros amigos de Super Channel y como bien lo comentas hay información importante que se genera la tarde de este viernes fue localizado el cuerpo de una persona sin vida flotando en el arroyo conocido como el soldado en el barrio de El Pocito sobre la calle Doctor Miel cerca de los campos de fútbol americano de la colonia Zaragoza los hechos ocurrieron cuando un grupo de por lo menos cinco jóvenes que caminaban bueno lo que ellos comentaron para cazar algunos pájaros por el área bueno pues se percataron de un cuerpo que se encontraba como sumergido cuando se acercaron para investigar que era lo que estaba bueno pues descubrieron a esta persona sin vida a lugar pues acudieron diferentes corporaciones como la policía municipal guardia nacional policía civil coahuila y bueno de momento la víctima no ha sido identificada vestía pantalón de mezclilla color azul zapatos de color café y un suéter color gris fue trasladado hasta el mismo para que se le practique la necropsia de ley y bueno pues determinar cuáles fueron las causas de su muerte como lo comentaste ya hace unos momentos jueves es viernes hace unos momentos en la colonia gobernadores para ser exactos en el cruce de Lázaro Cárdenas con las misiones un motociclista que se desplazaba precisamente por Lázaro Cárdenas intenta rebasar por el carril izquierdo pero sin respetar su distancia de seguridad una pick-up que iba en frente del motociclista a unos metros delante había un bordo por lo cual frena y bueno pues el motociclista se impacta por la parte trasera de la pick-up el joven Kerley Giovanni que es el motociclista pues sufrió algunas lesiones y obviamente pues quedó completamente destruido su motocicleta tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica a la FURA F-150 con placas del estado de Texas pues recibió algunos daños pero afortunadamente entre el afectado y el responsable pues se llegó a un acuerdo en el lugar eso sí como te comento Sergio el joven tuvo que ser trasladado de emergencia un hospital porque pues tenía algunas lesiones y golpes importantes en su cabeza el tercer camino de Superchannel es de momento la información que se genera de los negros pues esperamos que sea la única que tengas este fin de semana ojalá no se registren mayores percances automovilísticos ni personas que pierdan la vida por hechos violentos provocados por la ingesta desmedida de alcohol gracias Mario Enrique seguimos al pendiente muy buenas noches sí señor buenas noches 8 con 38 hoy el gobernador del estado habló del tema de la seguridad podemos decir de frente que Coahuila es un referente nacional en el tema de seguridad y lo es gracias a la coordinación de esfuerzos entre sociedad y gobierno así lo dijo el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís el mandatario estatal presidió la entrega de 16 vehículos tácticos y de traslado a las diferentes corporaciones policíacas estatales cuyo monto de adquisición fue cercano a los 13 millones de pesos Riquelme Solís mencionó que entre todos hemos cambiado el rumbo de la entidad para favorecer a quienes menos tienen y sobre todo para enfrentar los retos en materia de generación de empleo y de desarrollo económico Coahuila es un referente nacional 8.38 en la noche de este viernes hablamos ahora del tema de la inseguridad del tema de los maltratos del tema de la violencia en casa un hombre fue agredido por su esposa este hombre fue navajeado y esta es la historia con lesiones de consideración resultó Francisco Rubio Marín de 44 años de edad después de que fuera lesionado en su domicilio de la calle Vicente Guerrero en la colonia Lázaro Cárdenas por parte de su esposa Sandra Luz N de 43 años El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano da a conocer la información Sí, se tuvo conocimiento de que el hospital de la localidad se presenta a una persona que trae una lesión en la parte abdominal esta lesión fue calificada originalmente como de consideración al hacer una investigación aparentemente se trata de un asunto de violencia doméstica tenemos que estar en condición de reunir los demás datos de prueba para ver o llegar a concluir que es el delito que se puede establecer ¿No hay detenidos? No hubo flagrancia entonces al no haber flagrancia tenemos que trabajar por la otra alternativa hay que buscar otra forma de conducción a juicio la intención es ver ahí dependiendo de lo que arroje las pruebas y la clasificación jurídica sobre todo de las lesiones para poder nosotros al final de cuentas ver cómo vamos a enfrentar el asunto ya sea mediante una orden de aprehensión algún citatorio o según corresponda Para Super Channel 12 Armando Valdés 20 minutos ya y serán las 9 de la noche bueno pues en México esta es la nota que molesta este tipo de notas son las que no nos gusta dar a conocer pero suele pasar en nuestra justicia mexicana salieron libres los que fueron detenidos por el motivo de posesión tanto Irma de 22 años como Karina de 23 y Eduardo fueron detenidos por posesión de droga y señalados por estudiantes de robo y a pesar de esto obtuvieron su libertad Irma Nayeli N de 22 años Kaina N de 23 años y Eduardo N detenidos por elementos policíacos por el motivo de posesión de narcóticos y señalados como ser quien robó a estudiantes del COVAC obtuvieron su libertad el delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano indicó que los detenidos se investigan en varios casos bueno pues también estamos en el periodo de investigación se están recabando los datos de prueba dentro de ellos los testimonios de los agentes aprensores y se están recabando algunas otras pruebas como las químicas para determinar si se trata de alguno de los narcóticos prohibidos por la propia ley también estamos trabajando para ver si podemos judicializar o poner en libertad ¿Hayan más representados en su contra por los otros delitos? No tengo el dato con precisión de alguna manera nosotros tratamos de judicializar el asunto y si hubiera alguna otra investigación en la cual se les esté incorporando pues estaríamos viendo a ver cómo lo concluimos Para Super Channel 12 Armando Valdés 18 minutos y serán ya las 9 de la noche deciden sobre detenidos en Hidalgo con armas y droga vea El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano da a conocer que en el transcurso del día habrá de decidirse la situación legal de los 12 detenidos en la población de Hidalgo Coahuila con armas y droga para determinar quién sería judicializado Bueno estas personas fueron puestas a disposición en flagrancia se inicia la investigación de los hechos se están recabando los datos de prueba y el día de hoy se nos vence el término constitucional antes de las 5 de la tarde estaremos resolviendo si los mismos tienen que ser puestos a disposición del juez de control o debieran de ser puestos en libertad ¿Qué delitos afrontan estas personas? Se está todavía trabajando con los hechos esperemos de los datos de prueba que se recaben poder ya tener una clasificación jurídica pero hasta en tanto terminemos con los datos de prueba vamos a poder determinar cuáles son ¿Qué se les fue encontrado? Se encontraron algunos objetos armas y droga Para Super Channel 12 Armando Valdés 17 minutos ya y serán las 9 bueno pues hay una mala noticia para quienes gustan de asistir a los centros nocturnos o a los table dance en Piedras Negras había un table dance que ya fue cerrado El secretario del ayuntamiento Santiago Elías Castro de Hoyos rechazó que en Piedras Negras haya estado operando un table dance y afirmó que la publicación que circuló en redes sociales fue un error de un bar de la zona de tolerancia estableció que el mismo propietario del establecimiento acudió ante la autoridad municipal para demostrar que nunca se ha tenido ese tipo de espectáculos en el interior aunque dijo se vigilará el bar este fin de semana Castro de Hoyos señaló que el dueño afirmó que el administrador del negocio fue quien hizo esas publicaciones en donde no solamente se promocionaban los bailes exóticos sino incluso se convocaba a mujeres quienes quisieran laborar de cualquier forma aclaró que en esta ciudad el reglamento municipal prohíbe la instalación de ese tipo de negocios ni siquiera en la zona de tolerancia por lo que de haber ofrecido ese espectáculo la autoridad lo habría sancionado bueno se detectó que ahí en unas redes sociales publicitaban ahí que convocaban a gente y a muchachas y todo eso sin embargo no no este no entendíamos el por qué se presentó el propietario del negocio y dice que por un error involuntario este el administrador o gerente hizo pero que lo hizo sin ningún motivo dijo yo en ningún momento tengo nada de ese tipo de negocios este es un bar en la zona y se pueden revisarlo a la hora que gusten y todo dice pero no me tomo en cuenta y hizo hizo unas publicaciones este indebidamente pero ya los quitaron de la página y ya ya los eliminaron y quedó entendido de que cualquier tipo de actos de ese tipo este sería inmediatamente este clausurado su negocio porque no están permitidos de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley no está permitido el table para nadie ni siquiera por tratarse de la zona de tolerancia ni tratándose de la zona de tolerancia lo dice muy claro el artículo con imágenes de salvador hernández para su brecha en el 12 armando lópez capetillo 15 minutos exactamente a las 9 hacemos una pausa la última del noticiero nosotros ya regresamos no puede ser que justo ahorita no hay agua muy buenos días señorita estoy sin agua como dos recibo yo no no puede ser es imposible yo siempre pago a tiempo mi ingeniero que hay ingeniero que tal como le va como está ingeniero ya bien no me cortes ahorita lo que pasa es que ya son dos meses de retraso si yo sé estoy enterado que debo un par de facturas pero como le podemos hacer dime le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas se factura y sobre todo lo más importante se potabiliza el agua no es correcto ustedes están aquí haciendo su trabajo yo no quiero venir a molestarlo con disculpa yo me encargaré de mis recibos hasta luego paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido sin más estamos trabajando ven al mirador atención restauranteros parrilleros y público en general llegó al mirador la reserva añeja en cortes que estabas esperando premium choice pregunta por el new york y riba y roll con añejamiento de 27 días recuerda que para tus fiestas y reuniones el mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región el mirador siempre cerca de ti comprando y ahorrando el mirador febrero loco marzo otro poco y los de Guillén de remate precios de locura en toda la mueblería y hasta 15 meses para pagar con precios de contado solo en mueblería Guillén estrenan muebles con precios de locura del 28 de febrero al 1 de marzo de 10 de la mañana a 10 de la noche es la venta más loca del año no te la puedes perder visítanos en el liceo mendoza berrueto dos mil cuatrocientos ocho febrero loco marzo otro poco y los de Guillén de remate ella si me quiere ella si me llena con litros exactos mi amor de gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tu te llamas gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio o nadie te cambió donde se genera confianza es gasco el gobierno municipal presenta la nueva aplicación tu ciudad piedras negras una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva rápida y sencilla llenando la información a través de gps datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles restaurantes plazas y muchos lugares más también podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojo descarga ya la aplicación tu ciudad piedras negras y juntos construyamos una ciudad limpia segura y ordenada piedras negras es tu ciudad disponible ya para App Store y Android 11 minutos ya y serán las 9 de la noche la Universidad Vizcaya de las Américas continúa la vanguardia hoy se colocó la primera piedra de un nuevo edificio este viernes se colocó la primera piedra del nuevo edificio de la Universidad Vizcaya de las Américas con el fin de ofrecer mayores espacios al interior del plantel así como atender la demanda que los rebasa gracias a la calidad de su servicio con más de 1200 alumnos matriculados el nuevo edificio contará con 4 niveles el primero será para estacionamientos mientras que en el resto se construirán 11 aulas una sala de juicios orales una cámara GESEL tres laboratorios para las carreras de nutrición criminología e informática además de que se habilitará un área de terraza sala de vinos y biblioteca al evento se dieron cita a autoridades municipales encabezadas por el alcalde Claudio Mario Bresgarza así como el rector nacional de la Universidad Vizcaya Jorge Richardi Rochin quien agradeció la confianza de los negropetenses afirmó que la institución mantiene una innovación constante e incluso analizan ampliar la oferta educativa ante la necesidad de nuevas profesiones en la ciudad así como evitar que cientos de estudiantes emigren a otros estados o municipios las expectativas de crecimiento pintan muy bien para este municipio del norte del estado y pues bueno la Universidad Vizcaya no se puede quedar en el margen también tenemos que crecer junto con la ciudad tenemos que también ver que nueva oferta educativa está demandando la ciudad para tratar de implementarla y que la gente lo más importante que la gente de piedras negras no tenga que emigrar a otras ciudades para formarse si tú logras cumplir con educación de calidad en desarrollar al joven un ambiente estudiantil agradable desarrollas un sentido de pertenencia de institución yo creo que el chavo va a tener todas las condiciones para sentirse feliz y contento en la escuela que estudia en la carrera que eligió y algo muy importante abatir con esto la deserción Richard Di Rochin reiteró que el compromiso de Vizcaya es formar profesionistas responsables y socialmente comprometidos con su comunidad lo que se ha logrado gracias a la vinculación con el sector privado público y no gubernamental nosotros formamos profesionistas de calidad pero también queremos formar profesionistas que sean humanamente responsables socialmente responsables como la comunidad y eso como lo vas a lograr que la propia universidad establezca los vínculos con la empresa pública y con la empresa privada para que nuestros alumnos tengan la facilidad de hacer sus prácticas profesionales en el servicio social que apoye en causas que vienen a beneficiar a los menos o a los más desprotegidos de la sociedad es algo que nos gusta inculcarle a nuestros alumnos y es algo que se les encarga a todo el personal que labora en la universidad Vizcaya porque destacamos en eso cuando el ayuntamiento en este caso cuando alguna ONG piensa en alguna labor social siempre piensa en la universidad de Vizcaya porque la universidad de Vizcaya es una institución que aporta que suma que respalda y siempre trabajamos para que esa gente de afuera vean la universidad de Vizcaya una institución amiga por su parte el alcalde Claudio Bres agradeció la participación que los alumnos de esa institución han tenido durante sus dos años de gobierno en diferentes eventos tanto sociales educativos y de salud siempre en beneficio de la ciudadanía esta es una celebración de ustedes y para ustedes especialmente quienes están en diferentes niveles creciendo a través de esta universidad Vizcaya de las Américas yo no tengo preferidos pero mi esposa sí gastronomía es un consentido es la que nos ayuda en materia de mucho en las actividades del municipio y que mucho apreciamos y agradecemos y cada vez estamos aprendiendo más con todas ellas y ellos no solamente las esculturas de hielo ahora y en estos panes no solamente de rosca de reyes y pan de muerto y mucho otro más así que lo agradecemos infinitamente y hago esta alusión porque tan solo en los últimos dos años de los 11 años que lleva aquí la universidad y el colegio pues ahí se ha ido transformando también esta carrera como otras que tiene esta universidad con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12 Amanda Morales 6 minutos y serán las 9 de la noche y la temperatura en los 18 grados centígrados Saltillo es sede del encuentro de buenas prácticas culturales al destacar que la cultura es uno de los pilares para reconstruir el tejido social y fomentar la paz y armonía en la comunidad el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez firmó un convenio de colaboración con representantes de la cultura de Hermosillo Matamoros Tepic Nuevo Laredo y Reynosa dentro del encuentro de gestión y emprendimientos culturales Saltillo 2020 en su tercera edición el encuentro se realiza en la ciudad con la presencia de 17 representantes de cultura de Monterrey Aguascalientes Zacatecas Hermosillo Tijuana San Luis Río Colorado Ciudad de México Matamoros Nuevo Laredo León Reynosa Nogales Lerdo Cajeme y Tepic así como de Chicago Illinois y Laredo Texas de los Estados Unidos el alcalde Manolo Jiménez señaló que gracias a que Saltillo y Coahuila destacan en materia de seguridad y generación de empleo gracias al trabajo del gobernador es que se pueden desarrollar muchos proyectos culturales 8.55 vamos directo al pronóstico del tiempo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo pronóstico del tiempo para este fin de semana esta noche una mínima en 7 grados mañana sábado 24 como máxima mínima en 12 el domingo 28 como máxima mínima en 14 domingo es 1 de marzo ya lunes 2 de marzo 29 como máxima mínima en 17 y el martes 26 como máxima mínima en 11 grados centígrados ese ese es el pronóstico del tiempo Micare presentó el pronóstico del tiempo vamos ahora con los números ganadores de la lotería nacional para la asistencia pública estos son los números ganadores prenda el sirio por favor vamos con el premio mayor de esta noche al billete con el número 31 mil 642 31 mil 642 trae en la bolsa 17 millones de pesotes que harías tú con un millón de pesos te vuelves loco imagínate 17 millones de pesos no bueno el segundo premio 52 mil 555 52 mil 555 puro 5 casi eso es correcto trae en la bolsa 1 millón 440 mil pesos reintegros a los billetes terminados en 2 y en 5 ya nos vamos gracias por su atención se quedan en tele zócalo saltillo para escuchar las noticias a nivel estatal gracias que pase usted un buen fin de semana a nivel estatal a nivel estatal